No solía pensar que sabía quién eras tú No sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz No sabía que existía amor, no sé No sabía que podía ser tan feliz Y la vida pasaba de largo, vacías una emoción No había nada flotando en el aire, abrazándome el corazón Y llegaste tú y el mundo me avisó Y llegaste tú y el mundo se paró Y llegaste tú y me sorprendió El poder que había en ese amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú y me sorprendió El poder que había en ese amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Hoy que estoy en tus brazos recuerdo Mi soledad Y me río pensando en las veces que yo te dejé pasar Y llegaste tú y el mundo me avisó Y llegaste tú y el mundo se paró Y llegaste tú y me sorprendió El poder que había en ese amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo Y llegaste tú, una bendición Y llegaste tú y me sorprendió El poder que había en ese amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo Cuando digas tu Cuando digas tu Gracias Gracias